Eres joven para ser mamá, con ese aire de rubia moderna Nacida libre, no me vas a engañar, porque eres como las demás Ejecutiva de alta empresa, solo yo te trato con dureza Dame tus labios de rojo pintón, a ver si te gusta esta clase de amor Ten cuidado mi mano diestra, trae consigo la llave maestra Y no olvides que puedes llorar de placer, muy bien Liberada y rubia y sensual, con esa mirada de vicio Muy segura de ti misma estás, pero aún se te puede engañar ¿Qué dirían si te vieran pasar, los ratos que estás conmigo? Tumbada de espaldas, pidiéndome más, haciendo lo que yo te digo Ten cuidado mi mano diestra, trae consigo la llave maestra Y no olvides que puedes llorar de placer, muy bien Eres joven para ser mamá, con ese aire de rubia Nacida libre, no me vas a engañar, porque eres como las demás Y no olvides que puedes llegar a ti, como las beber cosas Y no olvides que puedes broker, muy bien Gracias por ver el video.